Se va desacelerando, tal como había anunciado el ministro Guzmán, la de marzo fue la más alta y a partir de ahí viene a la baja. Yo no sé cuánto impactará el tema de elecciones, porque ayer hubo muchos que denunciaron que ya ayer, porque sí no más, aumentaron los precios de muchos productos. Efectivamente, sí. Más allá de todo lo que pasó el lunes con el tema de cómo respondieron los mercados, etcétera, etcétera, al parecer la economía argentina siempre va... Acá te aumentan porque sí. Sí, sí, todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, ha habido un aumento en los últimos días que está relacionado con el tema construcción. También hay muchos salarios que se están modificando por el tema de la pauta inflacionaria, que ya no va a ser del 29% como estaba prevista y que de hecho vamos a estar muy lejos de ese 29%, pero como se modifican los salarios también es otra excusa para seguir aumentando los precios y así todo. De todas maneras, de acuerdo a lo que dice tanto la INDEC como la DEIE, INDEC a nivel nacional y la DEIE a nivel provincial, hay un desacelere de la inflación que vamos a compartir con ustedes en pantalla. Primero con los números nacionales, porque de acuerdo a lo que se conoció ayer desde el INDEC, la inflación del mes de agosto fue del 2,5% y tenemos un acumulado del 32,3%. Ya tres puntos por encima de lo previsto en el presupuesto que envió el año pasado Martín Guzmán. Mientras se trabaja justamente el nuevo presupuesto, vos hablabas en los títulos de que va a tener un pequeño retraso justamente, seguramente recalculando algunas cuestiones. Bueno, el presupuesto iba a presentarse hoy en nuestro país por parte del ministro Martín Guzmán, pero esto finalmente no va a suceder porque van a reajustar algunas variables. Sobre todo considerando, y en un ratito lo vamos a mencionar con más detalles, que puede llegar un paquete de medidas económicas desde el gobierno de la nación, atendiendo la situación sobre todo de los más vulnerables, y eso puede llegar a modificar la pauta del presupuesto. Fijate los rubros con más aumentos. Educación 4,2%, salud también 4,2%, pero el que a mí más me interesa y se los digo siempre es alimentos y bebidas. Y fíjate alimentos y bebidas, 1,5%. A nivel nacional, en un ratito vamos a ver los números de la provincia y te vas a dar cuenta el cambio, pero es muy bajo el rubro alimentos y bebidas en relación a lo que hemos tenido meses pasados, cuando siempre está liderando la tablita de rubros, ahora está bastante más abajo. Cuando hablamos de que hay un desacelere de la inflación, vamos a pasar a la próxima información, porque fíjense cómo se está moviendo y cómo se ha movido en estos últimos meses. En realidad aquí lo toman desde septiembre del año 2020, pero vayamos un poquito a este año. Desde enero del 2021, arrancamos con un enero muy alto, 4%, después tuvimos 3,6% y marzo tuvo un pico impresionante, del 4,8%. Pero a partir de ahí, para abajo. Bueno, lo había anticipado incluso el ministro Guzmán, en esto hay que darle a la derecha, había dicho el pico va a ser en marzo, está lejos de lo que él había pronosticado. Y también es cierto que hubo una situación mundial, que treparon mucho los precios de los commodities, de los alimentos sobre todo, y eso encareció al mundo, básicamente, en este rubro. No digo esto por salvar a nadie, simplemente marco las cosas que han pasado a nivel mundial, eso también me parece importante tenerlo en cuenta. Sin dudas, porque fíjate lo que pasa a partir del mes de abril. El gran problema, perdóname, es que en muchos países esto es algo anual. Exacto. El 4,8% es lo que tienen de inflación en todo el año. Fíjate lo que pasa a partir de abril, 4,1% y allí empieza a bajar hasta llegar a agosto, el mes pasado, con una inflación del 2,5%. Es decir, se ve la tendencia a la baja, sigue siendo de todas maneras demasiado alto, pero dice el ministro de Economía que este es el camino que por supuesto hay que seguir para llegar a fin de año con una inflación que en la medida de lo posible esté lo más alejada del 50%. Veremos si lo puede lograr el ministro de Economía y veremos además si se mantiene en su puesto, porque hay algunos sectores que lo están apuntando directamente a Martín Guzmán como la persona que debería retirarse del gabinete. Y ahora por último pasamos a la otra información que tiene que ver con los números de la inflación en nuestra provincia, 2,6% en Mendoza con un acumulado del 34,1%. Eso es de enero a agosto, ¿no? Exactamente, sí, en lo que va de este 2021. Fíjate, y me parece importante poder comparar el tema alimentos y bebidas. ¿Te acordás que te dije? Acordate este número, 1,5% a nivel nacional, pero fíjate en la provincia, 2,8% el rubro alimentos y bebidas. Está prácticamente duplicando este rubro en nuestra provincia en relación a lo que pasa en el país. ¿Me preguntarás por qué, Tano? ¿Por qué? No tengo la menor idea. Mendoza es una provincia rara, ¿no? Es particular. La verdad es que no sé cómo explicar cómo se mueve. Incluso acá tenemos en Mendoza el 2,6 y 2,5 a nivel nacional, pero en algunos meses la diferencia entre lo que se percibe o lo que da a nivel nacional es muy importante respecto a la provincia. Atención médica, 4%, vivienda y servicios básicos, 3,4%, equipamiento y mantenimiento del hogar, 3%, alimentos y bebidas, 2,8% e indumentaria, 2,2%. Los números de la inflación, hay una baja en relación a meses anteriores, veremos qué pasa con el correr de los meses.